Y junto, porque acostadito estás, el centro de emergencia, el centro materno infantil, en fin, situaciones que no se pueden dar en esta situación que nosotros estamos viviendo. Así de que ellos están pidiendo un centro de hacinamiento que puede ser en cualquiera de las instituciones educativas que hay en Paiján. Para eso, yo ya la semana pasada he remitido un oficio al profesor Ananías Carranza, director de la UGEL, en la cual estamos pidiendo, ya sea la institución educativa 21.023, el 80.050 o el de Oncio Prado. Entonces, esas gestiones las estamos haciendo porque no puede ser posible que los pacientes de esta pandemia estén siendo atendidos en unas situaciones realmente deplorables. El centro de Paiján no tiene agua propia. El centro de Paiján, sus instalaciones sanitarias, que el agua resume por las paredes, no tiene ambulancia propia para transportar a los pacientes, tienen que prestar ambulancias de otro centro médico y así por el estilo. Y aún más grave, en Paiján no hay un jefe del centro médico. Ahí el que más o menos lidera la cosa es el doctor Gonzávalente, que es el que está haciendo esta situación. Entonces, ha habido ahí un plantón, incluso ha llegado el fiscal, el doctor Chirinos, ha llegado su prefecta, la doctora Zayla Cabrera, ha llegado el comandante Reyes Gallo, y en fin. Entonces, la situación realmente es desesperante en esta situación. Miren, el día 16 de junio han tomado pruebas rápidas a la última parte de los trabajadores de la municipalidad. Ahora estamos en 22 y no tenemos el resultado de las pruebas rápidas. Pese a que yo les he remitido dos documentos. Entonces, incluso tengo conocido, el día viernes ya han ido los trabajadores a pedir el resultado de las pruebas rápidas. Ahorita incluso, vean, me acaban de comunicar que están viniendo para acá, que ya los trabajadores están pidiendo sus pruebas rápidas. El día sábado, he conversado con la doctora Toche, ahí en el centro médico, y ella me dijo que había conversado con el doctor Pereira y que dentro de una hora iba a remitir esos resultados. A mi modo de ver, esta es la hora más larga de mi vida, desde el sábado hasta ahora. Y no tenemos el resultado de las pruebas rápidas. Y así por el estilo, es una situación que yo creo que tenemos que tomar acciones, porque si no la salud de nuestra provincia va a estar realmente hecha una desgracia. Entonces, tomemos las acciones que se tenga que hacer. Bueno, el riesgo es, y la situación es preocupante, como dice el señor Alcalde. Es inadmisible que ya hayan pasado días y no se tenga un resultado de una prueba rápida, el mismo que se obtiene en 15 a 20 minutos después de tomar la misma. No sé qué tratan de ocultar, qué tratan de tarifar, pero es una irresponsabilidad total por parte de la comunidad ejecutora de no brindarles el resultado. Porque de haber casos positivos que sigan en contacto con los trabajadores de la municipalidad negativos, pues el riesgo de que esta enfermedad abarque a toda la municipalidad es muy grande y podamos estar lamentándonos más adelante de alguna situación de pérdida o de agravamiento de salud de este trabajador. Entonces, yo no logro entender cuál es la situación que permite que los resultados que podemos tener en 15 minutos no les lleguen ya por varios días. O sea, es inadmisible. Es una irresponsabilidad que se tiene que denunciar. Porque se está poniendo en riesgo la salud pública y la salud personal. Y debemos saber que en la concentración política del Perón, la salud es uno de los derechos principales que tiene el ser humano. Y no se puede permitir. ¡Gracias!